Y ahora puedes estar ahí al estar cuando estás grabando Espere, boludo, habla Para Me ha salido un tipo No, tiene una pita Ha salido pillero del De la puerta trasera ¿Pillero? Pégales, pégales, tienen 50 minutos Emilio ha ganado un arma Y me la revolió Emilio, si sigues así de forro Te ganarás un tiempo extra Las habilidades de forro de Emilio han aumentado un 50% Mola Emilio le ha quebrado la cabeza, un fucking Gilipollas Si quedas un matungo en la cabeza Te ganarás una espada rusa ¿Una espada rusa? Mira Sigue corriendo negro Te atraparán Si le pegas patados en los huevos como Emilio Ganas un bonus destruction Leonard Voy a poner sobre destruction Llego pa allá Está contento está el chabón, moro La carita cano Cano lo está diciendo ¡Fada rusa! ¿Cuál es por el juego Golden Compass, no? ¿No estás haciendo así? Sí. Habla así, la pendeja. Habla, dale. ¿Cuál es la posición? Eh, eh, eh. Claro. Pero así... ¡Ay, tío! ¡El puto se va al helicóptero! ¡Atrápelo! ¡Atrápelo ya! Y ahora decir... Las putas... Mata a las putas a los masoquistas y quítales el látigo. Agarra su concha y clávasela hacia la cara. Después de ganar, coge el avión y persigue a Sati. No, la puse. No, la puse. No, la puse. No, la puse, la puse. No, la puse. No, la puse. Emilio estoy pegando patadas de Mortal Kombat. Si sigues pegando esas patadas, serás decalificado, Emilio. Yo estoy boludo Recoge los papeles Emilio Te puedes ganar una vida Es el inquieto de Harry Potter Mola Mola Más mola Super mola Molísimo Molísimo El negro se ha ganado una vida extra No, me muero Emilio sigue corriendo como puto y perderás Me muero, me muero Emilio, caza una puta patada, por favor Tu compañero se está muriendo de hambre, por favor Mirá, muy bueno, por favor Para, trabadilla Correte, correte Y... Ay Correte, correte Se hacen las trabadillas de maratona Ahí va Ahí va Cae la patada El combo fuerte Apache Es especial para matar a puta sola A puta sola Tírate del elificio Emilio Te corriendo coño Ay, qué ha pasado, qué miedo No Tuyo Tuyo Mola con el motoquero Mola con el motoquero Acuérdate Mola con los motoqueros No son motoqueros, son motochorros Ha salido un negro Si le avisas al... Al control al pirraza Te darán un descuento En armas No, me mató ¿Te bajé la moto o no? No Ha murido el negro Corre Emilio, corre Ha murido el negro Corre que te coge el pelado Emilio, eres tan pelotudo para no pegarle un puto negro Hijo de puta Pero sabes que tienes que pegar patada, coño Eres el más cuadrado del personaje, Emilio Mola Pégale una más y casi te mueres, hijo de puta ¡Racista! ¡Super combo racista! ¡Combo racista por cuatro! ¡Wow! Ya alcanzas el minido del forro ¡No! Emilio ha quedado atrapado ¡Wow! ¡Has muerto! ¡Gameaba!